Irene Rotella, nuestra invitada del día, activista, ¿verdad? Actriz me dice también, ¿dónde es lo que voy a actuar ahora, Irene? ¿Cuál es la...? Ahora mismo no, pero... ¿Pero tú también? Claro, obvio. Actriz o toda la vida, Irene. Claro, toda la vida. No, un ratito nomás. No, toda la vida. Irene, estás morena, te conocía de rubia, o cambiás como el camaleón, ¿eh? Claro, claro, hay que cambiar, hay que transformarse. Hay que adaptarse a... ¿Cuál es esa pelea, por favor? Por favor, Lauris Diva, Zúni Castiñeira. Mis amores, yo corro en taco alto con... En el empedrado. En el empedrado. Una en dos veces que vive Lauris, una en yambú y la otra en diamorra, cada una a su nivel. ¿Sabes qué? Por favor, lo siento, mi vida, le dijiste vos. Mis amores, la que corre en taco alto hace mucho, soy yo. Claro, así mismo, era una parodia para jugar. Se volvió viral tu parodia. Claro, por suerte también, era para hacer llegar. Pero yo siempre hago TikTok como un mensaje. Hay como un mensaje oculto, ¿verdad? Ajá. Y es cierto, nosotras siempre hemos tratado a los clientes, a lo que sea, como mis amores. Entonces, en la calle fuimos nosotras, como que nos copiaron ya a esa gente. Ok, Lauris, Zúni le copiaron a las trans. Claro, así mismo. Y también eso de correr en el empedrado hace rato. Ya ustedes no venían. Por supuesto. Sí. ¿Quieren ser como ustedes? No, yo creo que hay cosas que, por ejemplo, las mujeres sí es como que van copiando. Antes, por ejemplo, vos, Norita, sabés que se usaba media red. Cierto. Maquillaje muy profundo. Entonces, como que también una temática que se van usando depende para espectáculo o algo. Entonces, es como que ahí trae poquito. Y hay vocabularios también que solo tienen ustedes. Claro. Y que de repente las demás personas no conocen. Y de repente, si tenés una amiga trans, ya te dice Odara, no sé qué. Claro. Odara Mashiro. Claro. Yo no sé qué significa, pero sé cuáles son estas palabras. ¿Le vamos contando algo? Mejor parece que no. Mejor no. Pero no puede ser que conozca yo las palabras, pero no sé qué significa. Bueno, y por ahí te voy a decir algunas cositas. Algunas cositas. Bueno, y tienen sus términos que solo entre ellas usan, por supuesto. Pero vos sabés que, Norita, y también hay que contar de que justamente es como un yeito, que le llamamos. Ahí está. Un yeito que traemos justamente una mezcla de portugués con algunas cosas que nosotros inventamos también, ¿verdad? Y viene de mucho tiempo. ¿Por qué? Porque antes, para cuidarnos justamente de la policía, nosotros decimos, por ejemplo, Alibam. Entonces, como que alertamos. Entonces, siempre fue como una seguridad para nosotras. Y son códigos. Y hay cosas que es para burlarse, para reírse, para bromear. Entonces, hay una mezcla de todo, ¿verdad? Yo lo único que sé es que hay una palabra, si tienes grano, si tienes... Perdón, mi corazón, por supuesto. Irene Rotella, ¿es difícil la vida para ustedes? ¿Se ayudan? ¿Son unidas? Yo creo que sí. Y yo creo que tiene que ver también con esto de que no es fácil la situación para ninguna persona, pero mucho menos para cuando vos tenés una orientación sexual, cuando sos Trump. Es mucho más difícil, ¿verdad? Porque no hay una política pública, no. Hay una sociedad conservadora que todavía le cuesta un poco aceptar, ¿verdad? Pero yo siempre hablo del respeto. Si vos respetas y te tienen que respetar, eso creo que es el mensaje. ¿Qué opinas de que la comadre se candidate en un concurso de belleza de mujeres? Bueno, personalmente yo estoy en contra de los concursos de belleza porque creo que no demuestra la actualidad de las mujeres. O sea, yo creo que hay mujeres, todas las mujeres son hermosas, dependiendo muchas veces cuando una... Estéticamente hablando hay que cuidarse, dependiendo en televisión, en un programa. Y a veces también es muy cruel, porque ahí, por ejemplo, hoy en día, si sos gordita, no te quieren contratar en una empresa. Entonces, muchas veces me pareció muy cuestionado el tema de los concursos, pero lo respeto porque es un espacio, es algo que existe. Y bueno, con relación a la comadre, creo que es un espacio, si lo permite, ya el concurso, la organización lo pueden hacer, ¿verdad? Claro, claramente. Ahora siempre hay también esto de que es importante que todas tengamos oportunidad. Obvio, yo no, pero otras compañeras que reúnan los requisitos. Ahí ya entendí. No es que porque es la comadre nomás le dejaron entrar porque otra trans no puede entrar. O sea, tiene que ser famosa porque es famosa, nomás le dejaron entrar. Y puede ser, ¿verdad? Yo creo que sí, ¿verdad? Porque no sé si hubo otra compañera. Por ejemplo, hubieron casos, por ejemplo, en Miss Tuning, ¿verdad? Que ya hubo concurso de personas trans y hace poco, el último, hubo un problema también, ¿verdad? Entonces, no la dejaron competir al final. Entonces, ahí sigue habiendo, ¿verdad? Pero está bien, si a ella le gusta, a ella quiere, lo tiene que hacer. Ir en la comunidad, bueno, no sé si la comunidad, ¿verdad? Pero las redes sociales están muy divididas, obviamente, porque son filosofías totalmente diferentes, pensamientos diferentes. Hay un grupo que sí dice, ¿saben qué? Que la comadre haga lo que quiera porque es mujer, ¿verdad? Pero otro grupo dice, che, ¿y por qué no hacen nomás un concurso para trans? ¿En qué posición caerías vos? Y yo creo que en los dos puede participar. Porque ella tiene una identidad femenina. Nosotros venimos luchando porque justamente toda la política pública, todos los espacios que sean destinados para las mujeres, tenemos que ocuparlos nosotras también, ¿verdad? Porque somos mujeres, más allá de que a veces la gente puede tener su creencia, puede... Lo que pasa es que se critica mucho que a una mujer que haya sido mamá no le dejan participar. Claro. Que esté embarazada, que esté casada, que tenga hijos. O sea, a una mujer que es realmente mujer no le dejan participar porque es mujer. Pero sin embargo, un trans va a tener muchas ventajas porque no se va a embarazar, no va a tener los problemas que tienen las mujeres cada mes, que de repente justo el día de la pasarela están hinchaditas a causa de eso. Entonces, eso es lo que muchas critican. Evidentemente, una trans no es una mujer del todo. Y a las mujeres, que somos mujeres, que tenemos hijos, que me menstruamos, que no sé qué, no nos dejan participar. Y esa injusticia es la que están criticando. ¿Qué opinas vos? Y yo creo que, por eso te digo, yo no sé si la política del certamen habilita, ¿verdad? Porque si no hubieran pensado todo esto que vos nos contabas, ¿verdad? Si es que pasara. Pero yo creo que ahí hay un tema que habilita a ella, la invitan y ahora justamente tenemos que ver si los concursos, tanto Miss Universo como otros concursos, ya permiten a personas trans a competir, ¿verdad? Como es el caso de la española Ponce, creo que era la que yo no recuerdo nunca el nombre, pero es Ponce. Ay, sí, yo tampoco en este momento, pero... Y obviamente ella entra a estas competencias, ¿verdad? Donde está participando por su belleza, porque es hermosa, realmente es hermosa esa chica. Claro, porque se elige la belleza al final, ¿verdad? Entonces, ok, listo. Y hay una pregunta que te quiero hacer, porque yo que hables crudamente. No solo por vos, sino que por las demás chicas también. ¿Hay discriminación? ¿Entre nosotras o entre la sociedad? Y entre nosotros. Bueno, claro, claro que hay discriminación y eso lo sentimos todos los días, ¿verdad? Yo siempre también eso digo, viste que a veces la gente te dice, pero ¿por qué fulana no está ahí? ¿Dónde está? O ¿por qué ella sí puede estar? Entonces, no es que todas llegamos y no porque una llegue significa que ya no hay discriminación. La discriminación en Paraguay existe por diversas razones. Si una trans se va a buscar trabajo, si una trans quiere ir a la facultad, al colegio, a la escuela, a un colegio católico, ¿puede, no puede? Y ya decidió de niño cambiar y ponerse la pollera desde pequeño. Y en un colegio católico no le van a dejar. Y yo creo que es muy difícil, ¿verdad? Y sí pasa. Siempre hablo desde mi experiencia y la experiencia que a mí me tocó vivir, asumiendo mi identidad, ¿verdad? Desde muy chica, yo a los 13, 14 años, ya decidí salir y decirle a mis padres, mira, esta soy yo realmente, no mentir. Porque yo creo que también a veces, por ejemplo, pasa que yo podría haber fingido una identidad a la cual no me pertenece. ¿No te parece que muchos hacen eso, Irene? Y muchísimo. Por eso siempre digo que hay personas que están, no sé si decir la palabra, frustradas, no consigo, sino con que no puedan asumir eso, ¿verdad? Entonces yo decía, si yo me hubiese mantenido con una identidad masculina, me podía haber casado, tener hijo, iba a tener una doble vida. Y yo decidí no tener una doble vida. Decidí afrontar mi realidad, lo que a mí me parece, lo que a mí me gusta. Y bueno, acá estoy. Creo que fue muy difícil para mí porque a mí me negaron la educación y el 80% de las personas trans hoy no tienen una educación básica terminada. Eso te habla, te dice que no, que no, que no. Hay una situación que tenemos que resolver. Otro que más de 60 casos de mujeres trans en Paraguay nunca fueron investigadas sus asesinatos. Cierto, eso es cierto. Hay las trans que son asesinadas que de repente lo tratan igual como un feminicidio. Como otro caso, el caso de Gaby, el último caso. Hasta ahora sigue impune. Y sigue todavía en etapa investigativa, ¿verdad? Hay dos cuestiones ahí. Hay un caso que pasó el 6 de noviembre y otro que pasó el 11, su hallazgo, ¿verdad? Su cuerpo. Sí. Posterior a eso, de ese hallazgo, ella había sufrido una brutal violencia también en la zona de San Lorenzo. Y no sabemos, ahora hay un caso que habla de suicidio, pero tiene que haber una investigación exhaustiva que hable, ¿verdad? Porque yo no creo que nadie quiera quitarse la vida. Es porque ya no encuentra una solución. Hay que atender justamente eso. Y bueno, casos así como esto es lo que uno vive o una vive, porque acá también tenemos que entender de que hay hombres y mujeres trans. Hay mujeres cis también, ¿verdad? Que sufren discriminación, pero se agrava en nuestros casos. ¿Qué es cis? Y mujer, como dice Norita Real, por más que yo... Cis género, cis género está diciendo. ¿Me pueden explicar mejor? Cis género es... Mi percepción es, si yo soy hombre, si yo me veo como hombre, yo soy hombre. Creo que es eso, ¿verdad? Naces con órganos genitales masculinos, pero mantenes tu identidad masculina. Nosotras, por ejemplo, somos personas que nacimos con un órgano genital masculino, pero asumimos una identidad porque la identidad justamente está cabrando la cabeza. Y es muy difícil tomar esa decisión de salir al mundo y decir, yo soy esto. ¿Qué le decís a los hombres que están en este momento diciendo, ay, yo no tengo esa fuerza que tiene Irene, estoy llevando una doble vida porque realmente no quiero pasar lo que ellas están pasando? ¿Qué le decís a ellos? Bueno, yo creo que es tiempo justamente de la pandemia, nos enseñó algo muy importante, seas hombre, seas mujer, sea lo que sea, que tenés que de verdad amarte, salir adelante, luchar por tus sueños. Porque yo creo que no tenemos tiempo para el odio, no tenemos tiempo para el olvido, solo tenemos tiempo para vivir y para amarnos. Amarnos sobre todo uno mismo, ¿verdad? O una misma y para que puedas amar al mundo también. Irene Rotella, muchísimas gracias por la presencia. Agradecemos muchísimo y por favor, cuando haya novedades sobre este caso justamente del asesinato, que dicen que no es un asesinato, por favor que vengas aquí al programa y vengas, tengas las puertas abiertas aquí para vos y para todas las chicas que quieran venir a comunicar algo. Ya, muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Gracias. Irene Rotella.